Hoy visitamos a uno de los empresarios con más soledad que existe aquí a Costa del Sol, justamente estamos en San Pedro de Alcántara. Yo lo conozco hace muchísimos años, pero yo he llegado mucho más, evidentemente. Creo que son más de 26 años y que, bueno, fijaros, he ido trabajando día a día. Ya también retomo un poco lo que son los hijos, la descendencia, la siguiente generación, que va pegando muy fuerte y además son personas muy preparadas. Nosotros, la verdad, que fue un placer la primera vez que conocimos a Diego, además que siempre antes se hacían muchos eventos fuera, se hacían exposiciones, se hacían cosas muy bonitas, ¿no? Y ahí tuve el placer de conocerlo la primera vez y ahora también es un placer conocer a sus hijos, que es un hombre de profesionales, está muy bien preparado y, por supuesto, ya os dije que venían pegando muy fuerte. Y ahora también ellos, además de lo que es librería, papelería y todo lo que engloba este sector, nos dio a pegarle más amigas en diseños personalizados y es algo increíble y para ello vamos a entrevistar a Diego Sánchez, que nos va a explicar todo como habéis ido adaptando al nuevo siglo, al siglo XXI, a lo que demanda la gente. Y esto lo iba diciendo ya hace ya un tiempo, ¿no, Diego? Que tal un día. Sí, buenos días, Elena. Pues nada, estupendo. Aquí estamos en este riconcito que hemos preparado para hacer una atención personalizada para el cliente, para el tema de mobiliario, los proyectos que van saliendo y, nada, más que nada por el tema de la demanda, ¿no? Tenemos la tienda, como bien conoceis. ¿Cómo empezó los comienzos? Vamos a un repasito, ¿cómo compró los comienzos de ocupación? Pues empezamos en librería Picasso, mi madre y mi padre, montaron ese negocio y la verdad que, bueno, bueno, tuvieron varios años con temas de librerías, papelería, el tema de escolar. Pobito a poco fue evolucionando la cosa y montaron lo que es actualmente Ofipapel, que está justo al lado, ¿no? Picasso hacía quinitas y el comercio de al lado era lo que Ofipapel ahora mismo no está funcionando. Es un poquito más centrado a la oficina técnica y, nada, en el paso del tiempo pues fue demandando también los mismos clientes el tema de mobiliario. Con lo cual, pues fue evolucionando, el tema de amparas, todo el equipamiento general de la oficina. Hasta el tiempo de hoy, bueno, ha ido cambiando según las necesidades y la demanda de los clientes, pero... Quizás ahora más la gente pues monta su oficina y ya tiene que ser todo de última tecnología, o sea que ya no es como antes tampoco, en cualquier habitación, en cualquier local se monta una oficina, pero hacemos mucho de lo que vemos. Entonces, luego se va también, si mostráis un cartado o mostráis unas imágenes, como las que estamos viendo aquí, por ejemplo, que uno lo diseña, ¿qué habéis hecho, no? Sí, bueno, esto es un cliente, es un proyecto, pues a este cliente, por ejemplo, se le hizo el suministro integral de la oficina, se le hizo el cambio de soberbía, lo que es toda la instalación de red para temas de los ordenadores, el office, el tema de la cocina, por supuesto, toda la instalación de mobiliario, la iluminación, o sea, depende de la demanda del cliente, o sea, lo adaptamos a todos. O sea, que el cliente, yo por ejemplo, vengo y quiero montar una oficina, yo no tendría que preocuparme de nada, porque vosotros lo hacéis todo, ¿no? Correcto. Vosotros nos llega el cliente con la idea y ya le vamos dando forma. Pasaríamos, haríamos una visita con el cliente en su oficina, local, todo lo que tuviese, a hacer temas de mediciones y a que nos ayude un poquito su necesidad y lo que hiciera. O sea, es un proyecto y el cliente ya puede ver cómo va a quedar. Ah, igual. O sea, que eso es muy importante, porque muchas veces decimos, si, tal, nos meten las cosas, pero, claro, luego la realidad es otra, ¿no? En este caso no, porque ya el diseño va hecho de manera que el cliente pueda ver cómo queda. Sí, lo vamos madurando con el cliente día a día y vamos haciendo los cambios que vean oportunos y eso, que lo pueden ir viendo casi directo, ¿no? Oye, la tecnología es también una maravilla, ¿no? La verdad que sí. Sí, claro, ahí podemos jugar con todo, toda la carta de acabado, todas las medidas que hay y entonces puedes ver la oficina antes de que la hagamos cómo va a quedar. Claro, estupendo. Y la verdad que... Bueno, ¿cuál ha sido el reto más grande que habéis tenido a la hora de hacer un proyecto? Bueno, un reto. Hace un tiempo, pues, con un buen cliente nuestro, como son hoteles, la cadena Puerto Hotel, nos propusieron hacer una instalación en Jamaica también y estuvimos por allí haciendo instalaciones inmobiliarios, que más que nada, el reto es por salir de tu zona de corazón, ¿no? Sí, sí, porque claro, sí, siempre ha costado el sol, pero también a la serie de cosas de la mano. Sí, o sea, que vamos a cualquier sitio, por cualquier sitio donde haya demanda de instalación, donde necesiten nuestros servicios, allí vamos, no solo aquí en nuestra zona. Hay muchas personas que tienen mucha imaginación y ya se imaginan un espacio, ¿no? Pero hay otras que no tienen mucha iniciativa a la hora de decir qué es lo que quiero, esa duda, esa identidad de decir... Claro, y con esto lo ayudamos. ...no estoy siempre a ver lo que quiero, ni qué materiales, ni qué hacer. Vosotros asesoráis, dais el asesoramiento de esas personas que están así, un poquito que no saben qué, porque, mira, hay un día de pantajos en el mercado, que es el mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, este tipo de silla tan bonita, que está muy amas, súper cómoda, ¿no? Y es que hay en piel, ¿no? Y la gente no se habla de todo, y de todos los colores como tienen aquí, un amplio, claro, en calidad, ¿no? Sí, bueno, hay temas de acabados, hay un montón de acabados, melamínicos, o acabados de luz, como los brillos, estos de cocina, por ejemplo, también están metidos en el mueble de oficina, un acabado, muebles metálicos, muebles de polipropileno, que son mucho más limpios, y hay unos colores más llamativos. Claro, que estaba con la pandemia, Diego, también te iba a preguntar, porque ahora a lo mejor no hemos vuelto más limpiendo, y que es por la cosa que no es una cosa. Que se le pueda aplicar el producto, y que se le pueda, por ejemplo, que lo mueve bien totalmente. Y que dure. Lo que sé es que yo siempre, yo tengo una silla de oficinas vuestras hace un montón de años, y que está intacta, que está nueva, y claro, porque era una silla para que transpirara, porque también eso, sabe que era importante. Con tejidos lavables. Con tejidos lavables, ¿no? No dura, nada, y tal. No, dura, dura. Lo puesto, doy fe de ello, ¿eh? Las cositas buenas, al final, son buenas. Sí, se lo tal, verdad, lo bueno es bueno siempre, ¿no? Tengo aquí un súper mega catálogo, cuando te decía, bueno, pues yo estoy pensando en oficinas, y no sé, muy bien, fíjate que amplia, que vamos a hacer luego, vamos luego a mostrar la cámara, porque es una maravilla, o sea que podemos, por supuesto, mesa, y el color a pie hecho, muy bonita, que es de madera, la lámpara. Bueno, así es por supuesto mesa, y el color a pie hecho, muy bonita, que es de madera. Sí, hacemos también cerramiento, ¿no? Bueno, tema de las divisiones en la piscina, porque con el tema de las mamparas, pues hacemos tanto de cristal como de madera, que más o menos demande el cliente, vamos. Lo más difícil que te hayan pedido, Diego, ¿recuerdas algo así, anecdótico? No, bueno, la verdad que... Algo así, material, que está raro, algo así, ¿no? Porque es que yo, o sea, tengo una mía que trabaja en una tienda y tal, y bueno, pues llegan clientes que dicen, no, es que no te lo quiero tal cual, ¿no? Si no, no lo buscan, ¿no? Y si tienen un japonés, ¿no? Muchas veces quieren algo que hay que inventarlo para ellos, muchas veces. Bueno, se le consigue, ¿no? Hoy en día se consigue todo, ¿no? Sí, con esto hoy en día es raro, no lo podemos encontrar, vamos, que se pueda hacer de todo. También muchas veces lo volvamos muy paciente, ¿no? Si yo, por ejemplo, tenemos todo para ayer, ¿no? Yo tengo ahora que quiero, pues, montar mi oficina, ¿y cuánto tiempo, cuánto tiempo se puede realizar el proyecto y la ejecución? ¿Cuánto tiempo podemos imaginarnos que se puede hacer? Normalmente aquí en Almacén tenemos mobiliario, eso te acaba de error evidentemente, porque con tantos acabados de medida y serie es muy difícil tenerlo todo por el momento, pero para salir del paso siempre tenemos algo inmobiliario y sillería. No obstante, si nos cuadra con lo que tenemos, los plazos de entrega de los fabricantes vienen a ser entre 15 y 20 días, ¿vale? Lo que es mobiliario. Tema de algún proyectito así, algo más complejo, desde que nos pongamos de acuerdo o de que los acabados, los precios y demás sean correctos, pues, 15, 20 días, que no mucho más. Claro, tenéis un equipo detrás, ¿no? Nuestros montadores, los fabricantes son cumplidores con los plazos de entrega y nosotros, una vez que tenemos aquí la mercancía, intentamos analizarlo lo máximo posible para tenerlo instalado cuanto antes. De maravilla, así que ya para el 2021 le habéis pedido a los Reyes, le habéis pedido a una oficina nueva, fijaros qué momento más extraordinario van a hacer vuestra provincia, además, recién habéis estrenado vuestra página web, digo. Correcto. Correcto. Hoy, precisamente esta mañana, nos han pasado el enlace para que empecemos a bichear un poquito y a ver y encontrarse algún fallito y demás para poderla lanzar en breve. Que estamos, la verdad que muchísimos de los clientes llevan bastante tiempo atrás nuestra, que es una página web, la página web para comprar, esto y lo otro, y por fin ya la tenemos hecha, nos la han preparado y estamos en el último, el tema de mirar a ver si hay algunos fallitos, algunas cositas. ¿Se puede decir ya cuál es, aunque está todavía en construcción? Sí, bueno, es www.filapelmalaga.com. Es fácil. Sí, www.filapelmalaga.com. Es fácil de recordar. El dominio es facilito. Bueno, pues la oficina de vuestro sueño ya ahora podría ser la realidad que Diego atenderá y hará el proyecto adecuado a vuestras necesidades. Diego, se aproxima a las fiestas navideñas. Me gustaría que das un mensaje de navidad para todo el mundo, tus clientes, amigos y todo el mundo en general. Pues nada, que a pesar de los tiempos en los que estamos, que son bastante complicados, precisamente para esta fiesta, de reuniones y demás, pero bueno, que los llevemos lo mejor posible, que la salud es lo primero y felices fiestas para todos y nada, un abrazo y que todo vaya lo mejor posible. Bueno, pues feliz fiesta también para vosotros. Vamos a recordar la dirección o teléfono también donde se lo podemos poner en contacto con vosotros. Pues mira, el teléfono es 952-787181 y tema de correo para consulta, podéis pasarlo a pedidos arroba.filapelmalaga.com. Bien, pues tenemos todos los detalles, toda la dirección para conectar con vosotros. Muchísimas gracias por atendernos. Y no lo agradezco una vez más. Muchas gracias. Muchísimas años más, ¿eh? Esperemos. Esperemos que sí. Muchas gracias. Muchas gracias.